Se estima que más de 800.000 personas han llegado hasta la región de Valparaíso aprovechando el buen tiempo que ha acompañado estas celebraciones patrias. Masiva llegada que se ve claramente en las playas, pero que también tiene contentos al turismo y al comercio del Valle de la Concagua. Volvió toda la carne a las parrillas y junto con eso los turistas que aprovecharon este fin de semana patrio para acopar la región de Valparaíso. Y eso se notó este sábado. Las proyecciones estimaban que casi 800.000 visitantes llegarían para disfrutar de la música en vivo y panoramas al aire libre y sobre todo de esto. Uno de los destinos favoritos, las playas de Viña del Mar. Llegamos ayer temprano con mi amiga. Nosotros somos de Melipilla. Venimos acá a pasar el rato, a disfrutar este 18. Mi hijo y mi señora han visto que ha llegado harta gente. Bastante gente, sí. Anda, bastante gente. Sobre todo en la tarde. La tardecita ya cuando viene la puesta al sol se llena aquí. Es importante igual que se reactive comercio. Las bondades del sector costero dan cuenta de deliciosos platos y tragos, además de maravillosas vistas y panoramas para deleitarse. Los comerciantes también están contentos, aunque no todos concuerdan en el incremento de sus ventas. Mira, yo soy el febre, hago todas estas preciosuras que están acá, todos en plata 9.50, todos hechos a mano. Solamente le he vendido a turistas. Turistas chilenos, de otras regiones. Sí, sí vienen. Se han venido, pero hay días que ha estado más lento. Pese a que los índices del coronavirus en la región de Valparaíso siguen a la baja, las autoridades hacen un especial llamado al autocuidado, dado la importante llegada de turistas que se traduce en una importante ocupación del rubro hotelero. Hemos visto cómo en la última semana hemos podido disminuir un 25% el número de casos activos. Y esto gracias al esfuerzo y la colaboración de todos. Las tasas de reservas sobrepasan el 75%. Incluso ya se ha comenzado a confirmar que la ocupación en algunos establecimientos es superior incluso al 90%. Así, la región de Valparaíso no solo ha vuelto a disfrutar de sus playas y valles, sino que también a bailar cuecas con los colores característicos de esta fiesta de la chilenidad.